Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos en Heroes.Store Vamos a traer un vídeo en el que hace tiempo que tenía que haberlo traído, la verdad que va con bastante retroso Es una especie de... bueno, es una especie no, es un evento, es un desafío, dice superar el desafío del Nexo, aquí lo tenéis en grande Que se inició el 15 de noviembre, pero bueno, lo traigo un poco tarde, la verdad, entre que lo he grabado mal estos días Parecía que lo tenía grabado, después he mirado que no tenía el sonido del juego Varias cosillas y al final, mira, he decidido borrarlo todo Y grabarlo desde el principio y mostrarlo así lo mejor posible Así que vamos a enseñaros un poquito de esto, de qué va el modo de desafío en este Pues es un modo de desafío en el que si jugamos 30 partidas con un amigo o con varios Podremos conseguir hasta 5 personajes gratis o ETs gratis en Heroes.Store Más aparte, alguna cosilla más extra, como estáis viendo por aquí Pero bueno, vamos a ir viéndolo a poco a poco, cómo se puede hacer Dice, detalles del desafío, atentos, eh Vuestro desafío, si decís aceptarlo Es formar equipo con uno o varios de vuestros amigos, ¿vale? Podemos jugar con uno o con varios, podemos hacer grupos hasta 5 personas Recordad que el Heroes.Store son 5 contra 5 Y jugar al menos, al menos 15 partidas del Heroes.Store en comparativo contra IA Esto simplemente quiere decir que entre nosotros, contra la máquina Podemos también poner el nivel fácil, ¿vale? Para que sean lo más rápido posible las partidas También podemos decir partida rápida con otros jugadores Partida no clasificatoria con preselección o clasificatoria Entre el 15 de noviembre y el 4 de enero, ¿vale? Tenemos fecha hasta el 4 de enero, creo que es inclusive el 4 de enero Si lo hacéis, seréis recompensados con botín genial del juego para Overwatch y Heroes.Store Aún mejor, aquellos vosotros que la mente es dedicada Podéis continuar vuestras campañas en eso hasta completar 30 partidas Para aumentar todavía más vuestra conexión de héroes de Heroes.Store ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí lo tenemos Recompensas para Overwatch y Heroes Si jugamos 15 partidas con nuestros amigos Conseguiremos el aspecto Genji Oni Que es el que estáis viendo Este es Genji, este es Genji Y este es el aspecto que podremos conseguir en Overwatch Más aparte, también en Overwatch Recibiremos el retrato del Genji Oni Y un graffiti también del mismo personaje Para dentro del juego Y en Heroes.Store Conseguiremos al héroe Zarya Y un retrato de Genji Oni Para dentro de Heroes.Store En nuestra cuenta podremos poner el retrato de este personaje Pero ahí no acaba la cosa O sea, si jugamos 15 partidas más Pues que esto se va contando Estos son 15 y estas son otras 15 Se puede decir No hace falta que tengamos que hacer estas 15 Y después tengamos que hacer 30 Si no, 45 en total, no Esto quiere decir que jugamos 30 partidas Si seguimos jugando 30 partidas con un compañero Podremos conseguir estos 4 héroes más Ariel Kringgris Kerrigan Y Lipming Aparte, una montura Que está bastante bien Y un paquete de estimulantes de 30 días Que nos aumentará la experiencia Así que nada Para mostraros un poquito cómo va la cosa Pues vamos a hacer una partida Y así vemos cómo va Dios, ahí tenemos a Ragnaros Qué máquina Está muy bien Ya está perdido dentro del juego Ya podemos utilizarlo como personaje Fijaos Aquí tengo ya 14 Que nos enseñaron la 15 ¿Vale? 14 y 14 Está así en gris No puedo cogerlo Más aparte tenemos también el festival de invierno Que tenemos esta monturita Si jugamos 25 partidas No hace falta jugar con nadie más Simplemente Con que juguemos nosotros 25 Ya nos dan esta montura ¿Veis que aquí tengo 2? Lo tengo los 2 Estas son las de 15 Y estas son las de 30 Fijaos que es 14 y 14 Tengo las mismas Esto está muy bien ¿Qué pasa si no tenemos nadie conectado? Ningún amigo conectado Que juegue a Hero of the Store Pues muy fácil Simplemente con que pongamos por aquí Alguien para el evento Podremos ya Aquí tenemos una cantidad de personas En general tenemos 160 personas Ahora mismo aquí En el que nos podrán buscar Mira, solicitud Están buscando a más Solicitud de unión Vamos a darle Aquí también lo tenéis puesto Podemos aceptarlo Y podemos añadir a amigos Si lo añadimos como amigo A ver si no aceptan El suel también está metido Lo añadimos A ver si aceptan a alguien Vale Este ha aceptado Por lo tanto Si ha aceptado Aquí lo tenéis ¿Lo veis? Está desbloqueado Ya podemos jugar las 15 A ver Es que tengo también Una misión Que voy a jugar 8 partidas Juego con el héroe guerrero Y 2 partidas con el héroe guerrero Pues vale Guerrero Starcraft Creo que es este Pues justo Pues esta que utilizamos Asesino y asesino Apoyado al guerrero Bueno Veis que rápido Ya tengo gente No tengo gente No tenía gente Con quien jugar Pero ya lo tengo Le mandáis a la amistad Vamos a añadir también a este Mandamos Solicitud de amistad Y automáticamente Esto lo tenemos retrasado Así que Vamos a esperar A ver que tal sale No Este se ha ido Vale Pues nada Vamos a esperar A ver que tal Bueno Ya estamos dentro Vamos a ver que tal La verdad es que este héroe No se ha utilizado mucho Vamos a ver que tal Pero bueno Lo importante es jugar Vale Y hay que estar atentos Aquí Este héroe no tiene montura Es lo importante Hay que venir para acá Directamente Le damos a la Z Y venimos para acá Vamos a ver que tal Ya estoy aquí A ver que tal se nos da Vamos a quedarnos La parte de arriba Este mapa es muy importante Ir a por los espantajos Y ahí hay uno Lo que no quiero es que me haga tan cho Que me la meto por detrás A ver No salís por ningún sitio Venga Vuelvo yo Si estás ahí Vale Están ahí Para acá La bola Cuidado con la bola Vale Aquí tengo dos Un guerrero Y un No voy a poder hacer Absolutamente nada Ahí está Lilia Medio Esta es fuera Y ya me quedo aquí atrás Hay que estar pendiente De eso Es que son dos No puedo hacer solamente nada ¿Vienes? Venga Vente Bien Ahora sí Vámonos 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 Por atrás Ya Vámonos Por los espantajos Espantajos Vamos Venga Aquí están Tenemos que coger las Estas Por los espantajos Estas Que van soltando Para tener Que intentar llegar A 100 Ojo por aquí Vamos por acá Hombre Son dos Tío Contra dos No puedo hacer Absolutamente nada ¿Qué hacen estos aquí? Tío No tendría que estar Haciendo esto Pero es que Vamos para abajo Vamos a por el cortanda No vienen ¿Verdad? Ahí está Esa es la copia Vámonos Vámonos Vale Vamos a coger Cesto Creo que lo necesitamos Vamos a quedarnos aquí Nos quedamos aquí No Me van a matar Me lo han hecho Me lo han hecho Pero bastante además ¿Dónde están los demás? Muy bien Carnicero Y esto Garrygun Así No Se puede hacer Demasiado Demasiado Ahora vas ¿No? Ah no Si hace falta Tío Llego para acá Ya Venga Vamos Vámonos Para atrás Mierda Muy tarde Vamos a coger esto Esto es importante Lo tenemos que matar Pero tenemos que coger esto Esto es la copia Vamos a coger la bola Joder Ah Se nos ha escapado Mierda Tengo que ir ¿Dónde está esta gente? De verdad No atacan Al grande ¿Dónde vas solo? ¿Dónde vas solo Carnicero Hijo No Me tengo que ir No puedo Me revientan Somos dos Simplemente Aquí no podemos hacer nada Pues nada Vamos para abajo No puedo hacer nada No puedo ayudarle Así que Vamos a intentar limpiar por aquí Para que no mate Y por lo menos Dejar esto limpio 70 Su Ahí está Ojo Porque ahora tenemos Tienen ellos El 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 Quiero potenciar esta habilidad Para ir limpiando Las zonas Aunque no es mi digno cometido Porque yo soy guerrero Me voy a seguir a proteger Ya ha crecido Vale Está creciendo Y voy a ir para abajo Venga vamos Este está aquí Carnicero Me curo Tengo que comer esto No puedo Ahora hay que romper eso Joder Venga vamos leche Nos estamos comiendo todo Estamos todos aquí Vamos a por este Que tenemos que matarlo Venga vamos Cuidado con Lily Planta otra vez Cuidado con la planta Ahí otra vez Nos cagamos Todos estos Ya le queda Poca vida Venga vamos Para arriba Hay dos Tío Podemos ir al medio ¿No puedo todavía? No Todavía no puedo Mierda Son todos aquí Mierda Mierda Uy ¿Muere? Si Vamos para allá No me gusta Pasear a este personaje Pero bueno Lo que si No se si Coger ya un Campamento Vamos No No viene Por aquí A ver si Eh No te metas No te hagan Si descarga Cuidado Oh Vámonos No No Me reventó El asesino Es demasiado fuerte No puedo yo con ese No puedo A ver si recuperan las semillas Este te van a matar Claro Normal ¿Qué haces con tan poca vida Por el mundo? Ah Hay señor Bueno 89 No me voy a quedar aquí 15 segundos Me voy a quedar aquí Para cogerla yo Me voy a cogerla yo Y vamos a ver Vamos A por patas Yo creo que Lo mejor que voy a hacer es por abajo Porque estoy viendo que están todos por aquí Uno Ahí vamos Vamos para abajo Vamos 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 Fijas como caen Las chiquitines Vamos ya Vamos Vamos a poner la planta La cosa es poner la planta aquí Ya está Me pongo aquí Y ya Esas no me hacen daño Y ya me puedo cargar Las estructuras Tranquilamente Venga Vamos Una fuera Vienen otros Bien Vamos Lo pongo ahí Para que no me hagan daño Vamos ¿Por qué no me ayudan? Vamos Para mi huerto Ahí estamos Pongo ahí Vamos Seguimos Voy a atacar a este yo ¿Ya está? No da igual Venga Vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Hacemos bastante daño Ahí El tótem Vámonos 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 Que están todos aquí Mierda No, no, no Joder Yo creo que puedo Bien, yo creo que puedo Me quieren hacer la anchoa No Que rabia Me da el carnicero Tío Van todos Y la cargan Por aquí Por su mundo Bueno Pues por lo menos Estamos haciendo daño Hemos muerto tres Ojo Vale, yo creo que Teníamos que ir aquí Tenemos que coger ya Por lo menos Hemos abierto por aquí abajo Fijaos Hasta donde hemos llegado Simplemente con eso Venga Vamos a ver si podemos Coger un campamento Yo creo que lo voy a Por aquí abajo Venga ya Renace ya Joder Campamento No puedo yo con dos Hala, tostín Ay, me equivoco De botón, tío Son todos aquí Joder No, 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 no Me cago en la leche Van todos juntos, tío Y con todos juntos No se puede ir por la vida A ver si estos por lo menos Hacen daño Qué mal lo he hecho ahí Me he envenenado Me he envenenado Y bastante Y todavía no me sé bien Las puñeteras habilidades Quiero hacerlo de la lengua Hago lo del suelo Ah, un desastre Vamos a ver si podemos Procre aquí Venga, vamos 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 Dos Dos Bien, por aquí Por arriba ¿Qué tal vais? Vale, arriba la están cogiendo Pues nada, me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí para cogerlo Otra vez Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Que la lío otra vez Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Joder, vamos Vamos rápido Vamos 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 Vamos, por aquí Vamos, vamos, vamos Venga, defenderlo Que yo hago mis cositas por aquí Joder Son dos de aquí Son tres, eh Gente ¿Qué me estás contando aquí? Vamos 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 Corre Qué mal lo he hecho, tío Nada, estoy muerto Pero bueno Uy Arza Uy, arza Pero si es que si no me acompañan Es tontería, gente Esa es la historia Si no me acompañan Para arriba por lo menos También lo hemos abierto No, no lo hemos abierto ¿Por qué no me sale aquí? Hemos abierto por abajo Hemos fijado La que tiene que limpiar Y no le va a dar, eh No le va a dar Vamos No le va a dar para limpiar, eh Todo esto Lo que pasa es que va a ir de uno a uno Oh, otra vez Lol No, se va a cogerlo Venga Se lo voy a dejar esta vez a él Joder Joder Que me equivoco de botones Coño Qué asco Venga, vamos ¿Vamos por medio? Pues venga, pues por medio Vamos a matar todo esto Venga, vamos Venga, por medio, hemos dicho Por la planta, anda Por la planta Por la planta Joder Vamos Avanza ¿Por qué no avanza? Ah, qué rabia Por la plantita ya Por la planta Joder Puto rayo Venga, vamos Vamos No te vayas para atrás Venga, vamos Que podemos Ah La D Que es curarse Ah, qué rabia Bueno Parece que está bien Bastante bien encaminado Estoy muriendo muchísimo Ya digo, es que este personaje No controlo nada De él Wow, lol Fijad todo lo que tenemos aquí Bueno, no está nada mal No está nada mal Simplemente les queda esta parte De aquí arriba, ¿no? Bueno, está nada mal Partida nefasta Mía Pero nefasta Los dos días jugué Digo, coño Que controles Uzzer ¿Por qué no cojo Uzzer? Coño, cogí el dos días Uzzer Y lo han cambiado Todo No me gustó nada, tío Pero nada A ver si puedo así Coge seguirme este En un momento No, lo han cogido No, lo han cogido este Cuidado que están por aquí Lily Y esta me la han cogido Joder Joder Que me quedo con el botón, tío Muerte Muerte Me curo Me curo Esto lo rompo Vamos a defender en medio Vale Vale, hemos defendido Cuidado aquí ahora Porque sé que están por aquí Vale, ya tengo todo Vale, vamos a ir de aquí Eh, que me queda uno Joder, perra No tengo Reunir esencias Joder Que mal le estoy jugando Tío, no sé cuántas veces he muerto He muerto Mil veces ya Madre mía, que triste Bueno, a ver si mis compañeros Pueden hacer campamento Y se pueden hacer de más Y pueden cogerlo 82 Tenemos ya No paran Lo bueno es que Nada más que pueden ellos defender No pueden hacer más cosas La verdad Atacar poquito Venga, 98 Y ahí lo tienen 12 segundos A mí me 24 todavía A por ese, ¿no? Supongo ¿La coge Lily? Vale Venga Lo bueno y lo malo De este tío Es que no tiene Desde las puertas Y quiere ir por arriba Perfecto Venga Ahí lo podemos eliminar Todo Joder Tío Qué pesado ¿De verdad Había morido otra vez? Pues nada Pues no venías por aquí arriba Bueno, pues por lo menos Te he librado Baja, anda Pues nada Me lo paso muy bien jugando No te enfrentes Contra ellos ¿Qué haces poniendo eso ahí? No, hombre No O sea Me saqué picado para nada Por lo que estoy viendo Qué triste Qué triste Ahora no lo pone, ¿verdad? Pon la planta No lo sabe poner Si no sabéis coger esto Lo cojáis Ahora 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 lo pone Ahora lo cogen Qué lástima de hecho No puedo hacer nada Con ese héroe No sé si tengo que empezar A verme build He subido demasiado En el hammer títico No sé si es lo correcto En este En este personaje La verdad Pero bueno Ya está cogido Venga Vamos a coger Vamos a coger Este campamento Vamos a coger Este campamento Y por lo menos Podemos hacer algo Y aprovecho para el equipo No sé una carga Ahí tengo otro Uno fuera Campamento por aquí Campamento por allá 26 segundos Vamos a por el siguiente Vale No queda ningún Compañero Falta No Estoy yo solo Así que tengo que tener mucho cuidado Porque estoy yo solo Y a la mínima Puedo caer No A ese no voy a ir Tengo que ir a este No puedo contra ese Vale Vale Otro fuera Vamos a por el de aquí arriba Vale Vale Pues nada Pongo hecha la W Y es la única que tengo potenciada No sé si es bueno Hay que tener mucho cuidado Está aquí regat Joder Nada Estoy muerto Pues nada Lele Así estamos Muertos los dos Qué 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 Cuántas muertes Llevo ya Nueve muertes Chaval Nueve muertes Sí 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 Pero Pero si no vamos los cinco juntitos Pues pasa lo que pasa Por detrás Gente Por detrás Ala Muertos Esto es lo que pasa Cuando intentes hacer Cuando intentes hacer la máquina En Heroes of the Stores Te pasa eso Tenemos que juntarnos Sí Tenemos que hacer grupitos Y ya está Vamos a ver ahora No cojo ni con tal Tío Me equivoco siempre De botón Venga Vámonos Cuidado por arriba Cuidado por arriba Porque viene algo gordo A ver Venga Vamos Sí Pero no puedo dejar libre esto Vosotros coger lo demás Que yo me encargo de esto Venga 83 Necesitamos más Vale Vale ¿Dónde cojones están Estos Aquí están Me equivoco de botón Siempre Tío Vámonos 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 Que viene el otro Vámonos 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 Que no podemos No podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer solamente nada Y ya han salido Vamos Vamos para arriba Qué mal Qué malo soy con este personaje Tío Bueno Vamos a esperarnos Ya me he realizado Vámonos 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 No tío Joder Con el carnicero Uf Qué asco Lo estoy teniendo Chaval Qué asco Chaval Estoy cogiendo Venga Toma por saco ya Hombre Venga 52% Gente Estamos haciendo daño ahí Venga Vamos 45% Ganada A base de mandarle campamento Hemos ganado directamente Muy triste, de verdad Muy, muy triste La verdad es que se le han partido Y con este personaje es que no tengo ni idea Pero bueno, saltamos No estoy aquí como que más muertes He tenido Qué triste, de verdad Bueno, vamos a ver Qué tal ha ido, muy triste Pero bueno, ya habéis visto, da igual ganar o perder De verdad, da igual Mira, veis, retrato de Genji Oni desbloqueado Ya tenemos esto Tenemos a Zaira Lo tenemos aquí completamente gratis Nuevo personaje, no la tenía Perfecto Y desafío el Nesho completado Ahí está Perfecto Pues espera un momento, que voy a hacer una cosa Sugerir para grupo Eliminar, denunciar al jugador Descripción Mensaje abusivo No participas Estar para un apropiado Esto, ya está Bueno, pues ya lo tenéis Ya lo habéis visto Ya por lo menos hemos conseguido una Tenemos 15 de 30 Así que en la siguiente vez Ya simplemente Lo tenemos ya Vamos a ver otra cosa por aquí Vamos a ver el personaje No quiero darle la listo Tenemos por aquí ¿Dónde está? Aquí la tenemos No la tenía comprada Así que la tenemos completamente gratis Y esto está bugeado Completamente gratis Bueno, gente Ya lo habéis visto 15 partidas más Y iré teniendo alguna partida más que otra Si no, mínimo Tendré la última Eso lo tengo que le he hecho Así que nada, gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!